colombianas y colombianos encerrados en sus casas sin ingresos, sin ahorros y por lo mismo sin poder alimentarse y sin poder pagar los servicios y sin poder pagar el arriendo una cosa terrible y entonces dijimos ¿qué necesitan esos hogares, cada hogar para poder vivir dignamente? y entonces hicimos los cálculos y nos dio un salario mínimo por hogar 877 mil pesos por hogar, lo que da un ingreso mensual por persona de 266 mil pesos, que es un ingreso que está estadísticamente comprobado en los patrones digamos universales de ingresos y calidad de vida, digamos está un poco por encima de lo mínimo que necesita una persona para vivir dignamente, y un hogar para vivir dignamente ya les decía por hogar 877 mil pesos por persona eso equivale a 266 mil pesos mensuales entonces dijimos ¿cuánto tiempo? pues el tiempo que nos dijeron que iba a durar el confinamiento tres meses tres meses de confinamiento tres meses de ingreso básico de emergencia así lo llamamos renta básica de emergencia ¿qué es la renta básica de emergencia? entonces una entrega de dinero no reembolsable que no se le va a cobrar después a los agares a las familias no es el estado diciendo usted es colombiana usted es colombiano usted tiene derecho a vivir dignamente y yo que soy el responsable de garantizarle a usted como estado garantizarle a usted la vida digna le estoy entregando lo que usted necesita para vivir dignamente en las condiciones en que nos colocó esta pandemia entonces es lo que se llama una transferencia monetaria no reembolsable